Hola y bienvenidos al canal, el día de hoy vamos a hacer este jabón de choco cherry que tiene manteca de cacao, de karité, aceite de oliva, ricino y coco vamos a ver como se hizo ok, entonces ya tengo todo listo, tengo aquí mi mica de trabajo si no saben para que sirve esto, aquí les voy a dejar el video en el que hablé sobre esto ya tengo esta mica de trabajo, ya tengo toda mi receta voy a ir apuntando pues los aditivos adicionales o algunos cambios de último minuto que le estoy haciendo la fórmula y eso es todo, y ahora si voy a ir por mis moldes voy a traer todos los implementos, todas las herramientas, utensilios que voy a utilizar para hacer mi jabón y lo voy a poner en mi mesa de trabajo y ahora si voy a hacer el jabón, me pongo todos los implementos de seguridad he colocado ya todas las cosas que voy a utilizar en mi mesa de trabajo y ahora voy a pesar todos los pigmentos voy a empezar con el cacao en polvo porque este jabón va a ser de choco cherry y no voy a agregar tanto en realidad porque luego la fragancia igual va a pintar de marrón va a oscurecer el jabón estoy utilizando también mica guinda, de color guinda y también solamente un poco y aprovechando que tenía un poquito de arcilla roja he agregado arcilla roja voy a agregar también ahora mi fragancia y para ello en un frasco de vidrio voy a colocar la arcilla blanca que utilizo siempre a la hora de mezclar mi fragancia y estoy utilizando dos fragancias una de chocolate que acelera bastante y otra de cherry la de cherry no acelera tanto pero la de chocolate sí sé que acelera bastante sin embargo siempre termino usándolo porque es el que más me gusta ese aroma de chocolate me encanta y siempre lo utilizo cuando hago mis jabones con temática de chocolate y para el dióxido de titanio simplemente agrego tres partes de agua y una de dióxido de titanio porque el mío es soluble en agua si el de ustedes es soluble en aceite pues lo tendrían que hacer en aceite y lo mezclo por completo ya luego voy a pesar mi agua el agua que voy a utilizar para la receta y como voy a hacer una infusión de flor de jamaica lo que he hecho es triturar la flor de jamaica pequeños pedacitos chiquititos como granitos pequeñitos pequeñitos y quería hacer una infusión pero me di cuenta pues que mi envase era más grande y cuando quise colocarlo se me cayó un pedazo así que dije pues ya fue voy a poner toda la flor de jamaica dentro del envase y luego lo voy a colar lo voy a colar para que se queden los puntitos de la flor de jamaica allí también podríamos utilizarlo si deseamos porque como ya están como puntitos sin embargo la flor de jamaica seca puede ser que sea muy exfoliante hasta un poquito duro entonces yo prefiero colarlo y la idea pues era inicialmente hacer una infusión así que eso es lo que quería hacer y si me falta un poquito más de agua simplemente le agrego un poquito más y luego ya peso mi hidróxido de sodio aquí ya tengo todos los implementos de seguridad puestos tanto la careta como los guantes y todo lo demás y voy agregando el hidróxido de sodio en la preparación, en el agua, en la infusión y el color cambia de inmediato paso del color guinda fuerte a un verde y luego conforme vaya agregando más hidróxido de sodio va a quedarse de un color marrón oscuro me pareció bien interesante esta reacción que hace pues el hidróxido con la flor de jamaica y luego pues ya derretí aquí mis grasas duras en el bol de la izquierda tengo mis grasas duras y en el de la derecha tengo mis grasas líquidas y aprovechando que el bol de grasas duras ya está derretido y está tibio pues voy empezando a mezclar mis micas mis pigmentos el cacao en polvo la mica guinda y también la arcilla roja le agrego una cucharita o dos a mis pigmentos y lo voy diluyendo por completo tratando de romper cada bolita para que no queden grumos y ya luego simplemente mezclo mis grasas mezclo mis grasas como voy a hacerlo en dos capas uno para el marrón y otro para el color guinda lo que hago es tanto las grasas como el hidróxido de sodio lo voy a dividir en dos y voy a utilizar una de las partes para la primera capa aquí voy a agregarle un poquito del cacao en polvo a las grasas para terminar de diluirlo y lo voy a mezclar por completo aquí lo voy a batir para que se mezcle por completo luego voy a agregar mi hidróxido de sodio siempre tengo a la mano mi colador por si es que quedan restos de hidróxido y simplemente voy a ir batiendo voy batiendo como esta la fragancia que voy a usar ahora endurece bien rápido aquí van a ver que agrego la fragancia y en un ratito se empieza a espesar se empieza a espesar muy muy rápido entonces tengo que trabajar más rápido y como quería hacerlo en diagonal pues incliné mi molde lo he inclinado para que vaya tomando esa forma diagonal conforme se va endureciendo y ya luego con la espátula voy a ir limpiando los lados voy a tratar de darle cierta formita que quede lo más recto posible pero en diagonal allí ven que está en diagonal y ya voy limpiando los lados y aparte le hice como pequeños surcos en toda la parte superior del jabón en la base marrón le hice pequeños surcos para que tenga un efecto bonito en el jabón bueno bonito para mí ya ahora voy a hacer la segunda capa y lo que vieron allí es que le he agregado un poco de dióxido de titanio a la mezcla de aceites esto es solamente aceites le he agregado y ahora sí agrego la solución de hidróxido de sodio con agua y lo voy a ir mezclando lo voy a separar en dos envases y a uno de ellos le voy a agregar un poquito más de dióxido de titanio y al otro le agregaré luego la arcilla roja y la mica guinda lo mezclo por completo y voy a ir agregando un poquito de la mezcla en el otro envase para que tenga una especie de degradé marcado quería que se separen que se note que se van viendo los colores los diferentes colores y entre capa y capa voy agregando un poco de mi fragancia sigo haciendo esto voy mezclando 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 y trato pues de que se vaya emparejando y aquí ya empiezo a quitar todo tratar de sacarle el impuesto a ese envase porque pues por la fragancia ya se empezó a endurecer ya se empieza a endurecer sé que esta fragancia acelera mucho sin embargo como ya les dije me gusta mucho y por terca lo sigo usando aparte tengo un jabón que es de también de cacao que es siempre lo hago porque siempre me lo piden así que siempre tengo a la mano esa fragancia y bueno ya luego hago la parte de arriba que como ya saben también es la parte que menos me gusta a veces hago cualquier cosa esta vez decidí hacerle simplemente rayitas por encimita con la cuchara y esto luego voy a limpiar los lados y todo y esto lo voy a envolver por completo ya lo vieron en otro video lo envuelvo muy muy bien para que pues retener todo el calor posible dentro de la manta en el molde de esta forma mi jabón va a pasar por la fase gel y va a estar más durito el día siguiente como listo como para cortar entonces ya el día siguiente simplemente desmoldo y ya está listo para hacer el corte ese color marrón que ustedes ven a los días se oscureció mucho más eso era lo que les comentaba de que la fragancia tiene vanilina entonces esto hace que con los días se va oscureciendo más ese jabón o sea va tomando un color más marrón me ha gustado bastante hacer este jabón el aroma me encanta así que seguramente más adelante voy a volver a hacerlo la mezcla de esa fragancia cherry con el de chocolate me gusta muchísimo ¿no? este jabón ya bueno ya está a la venta en realidad y en mi casa lo estamos usando justo en esta semana lo hemos abierto hemos abierto uno porque yo siempre me quedo con el pedacito que queda de los lados y lo estamos usando y nos encanta el aroma que deja y así quedaron finalmente los jabones después de varias semanas ¿no? bueno dos meses prácticamente ¿no? y vieron que el color marrón oscurece muchísimo más bueno eso fue todo gracias por llegar hasta aquí si les gustó el video no olviden darle like suscribirse y darle click a la campanita para no perderse los próximos videos nos vemos la próxima semana chao chau 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 Gracias.